Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se congratula en recibir a una de las figuras de la política latinoamericana con mayor reconocimiento mundial por su calidad humana y sencillez con las que ejerce el más alto cargo del gobierno republicano, sentando así un precedente único en la política internacional contemporánea, lo que ha hecho de su presidencia atípica el anhelo de grandes sectores alrededor del orbe. Su búsqueda permanente del bien colectivo a través de la política lo hizo prisionero durante 14 años y varias décadas más tarde merecedor de la más alta dignidad y responsabilidad que un pueblo concede en el sistema democrático. Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay, José Mojica, para el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro es un honor y un privilegio recibirlo en esta Feria de los Libros y la Cultura. Como foro internacional para el análisis y debate de los temas sociales de mayor actualidad y pertinencia en el idioma español, que es la FIL, su presencia refrenda nuestro compromiso con la cultura como un activo para la consolidación de mejores sociedades y vía determinante para el desarrollo. Por ello, sin más y junto con darle la bienvenida, saludo también la presencia del reconocido periodista mexicano Ricardo Rocha, que hoy nos hará el favor de conducir este diálogo con el presidente José Mojica. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. El único acierto que tendré hoy es que seré muy breve, porque sé que lo que todos queremos es escucharlo. Así que déjenme decirles que desde que me pidieron que planteara yo su biografía en tres minutos máximo, supe que era una tarea imposible o necesariamente incompleta y así será. A ver, sin más rollos, es que la de este hombre no es una vida, es una peripecia. Y tal vez con más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que nació en paso de la arena un barrio a las orillitas de Montevideo? ¿Cómo es que José o Pepe resiste la muerte de su padre, un pequeño estanciero que dicen allá, agricultor, granjero, ranchero, que muere en quiebra cuando él tenía sólo seis años? ¿Cómo y por qué le da por estudiar derecho? ¿Cómo y por qué asume o acepta, no lo sé, que la vía en esos momentos no era esa, sino la de las armas? Y decide integrarse en la clandestinidad al movimiento de liberación nacional Tupamaros. ¿Qué sintió cuando en enfrentamientos armados le metieron seis balazos, cosa de la que se ha de acordar con cierta frecuencia, porque todavía trae dos que nadie le pudo sacar? ¿Qué significa para él haber sido apresado cuatro veces, haberse fugado dos, pero entre unas y otras sumar 15 años de su vida en prisión y más tarde haber volteado de cabeza las normas de los partidos de su país para convertirse en candidato y luego en presidente de la República Oriental del Uruguay, cometiendo dos pecados mortales en el ejercicio actual del poder, tal como lo conciben la inmensa mayoría de los presidentes, mandatarios y jefes de Estado. Decir la verdad y no robarse ni un solo peso. Además, llevar a cabo programas y acciones notabilísimos en favor de los uruguayos, sobre todo de los más pobres y en paralelo instrumentar la legalización del matrimonio gay y llamar la atención del mundo cuando Uruguay se convirtió en el primer país del planeta en regular todo el proceso de producción, distribución y consumo de la marihuana. Lo de su negativa a vivir en la Casa Oficial de Gobierno, donar el 90% de su sueldo y conservar y seguir reparando el mismo su ya célebre Volkswagen, son solo algunos de los rasgos de su personalidad que lo han llevado a convertirse a creer o no en una figura global, como ejemplo de austeridad, de autenticidad, de imaginación, de audacia, de valor y de buen gobierno. Quiero expresar, concluyo esta presentación, quiero expresar públicamente que mi carrera periodística me ha dado el privilegio de vez en cuando de presentar a personajes notables y entrañables también. Pero debo agradecer ahora a mis queridos amigos de toda la vida, Raúl Padilla, Marisol Schultz y más recientemente el rector Tonatiuh Bravo, el que me hayan regalado el máximo honor de mi vida. Que es poder decirle a usted, presidente Mújica, que es muy, pero muy bienvenido a México, a Jalisco y a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que sepa usted que además de su fusco, su bocho y su austera pero cálida chacra en Montevideo, tiene usted ahora tres casas más. Muy bienvenido, señor presidente. Gracias. Gracias. Presidente, presidente Mújica, presidente Mújica, ¿qué hacemos? Protestamos, marchamos, nos vamos a la guerrilla o intentamos dialogar para intentar cambiar el mundo. los cada vez menos que tienen más, confrontados con los cada vez más que tienen menos, presidente. ¿Qué hacemos? No se olviden de que soy presidente por ahora. No me hagan largar el rollo demasiado. Pero permítanme, nos vivimos en el continente más injusto que existe, probablemente el más rico y el que distribuye peor. como consecuencia de esa pésima distribución, tenemos problemas sociales y tenemos un grado de violencia. que somos el continente más violento. Somos el continente más violento. Esta es una realidad tangible. Mi pequeño país es una excepción relativa. somos tan poca y tenemos tanto espacio, pero no es la regla de América Latina. y también nosotros estamos peor en materia de seguridad y de violencia de lo que acontecía hace 20 o 30 años. Hemos perdido trabajadores de la cultura, el idioma y buena parte de nuestras costumbres. también vienen del fuego de abajo. La cultura se hace y se rehace como el idioma en las cárceles. Allí, en el último escalón de la sociedad. Desde tiempo inmemorial. Hay que leer y recordar a Crevedo, Vida del Buscón y etcétera. Siempre ha sido así. El idioma se transforma con las jergas carcelarias y va emergiendo a través de otra forma. En el río de la Plata, nuestro tango, nuestro viejo tango, es una mezcla de nostalgia y lunfardo que viene de abajo. Pero nuestro mundo delitivo tenía código. También tenía código. Había cosas que están vedadas. La multiplicación del narcotráfico entre las venturas que nos trajo por toda América es que la metodología es plata o plomo. Y ello cunde y va más allá del narcotráfico. Se transforma en una epidemia que corre por abajo en la sociedad. Y la sociología no se da cuenta. Aparece el sicariato. Se multiplica la muerte a pedido como ajuste de cuenta. En lugar de usar escribano, abogado, bufé, estudio. Las cuentas se arreglan con balazos de la rodilla hacia arriba o de la rodilla hacia abajo, según convenga. Esto se está masificando por todas partes. Y no queremos ver intelectualmente que tenemos una guerra sorda, declarada, que la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo porque no se puede combatir con héroes largamente en guerras policiales. Porque, ¿cuál es lo que nos contestan? O agarras plata o te amenazo a la familia. O colaboras o te amenazo. Y la gente que trabaja en el Estado no son héroes. No, no, no son. Son seres comunes de carne y hueso. Y ante estas disyuntivas se van ubicando. Y la debilidad de nuestro mecanismo se expresa por eso. Dijo un militar en Uruguay, nunca nos vayan a meter a nosotros en la cuestión del narcotráfico. Porque lo que ningún ejército del mundo resiste son los granadasos de 100 dólares. Pero como cualquier adición es venenosa, ¿quién va a estar a favor de la droga? Sí. Pero hay muchas cosas de las costumbres humanas con las que moralmente podemos discrepar, pero están. Y lo peor que se puede, en nuestra humilde opinión, es tapar el cielo con un paraguas. Por la vía represiva, recordar lo de Einstein, si quieres cambiarnos, puedes seguir haciendo lo mismo. Por eso en el Uruguay estamos ensayando, intentando otro camino que no sabemos el resultado que nos puede dar, pero lo que sabemos que llevamos 70 años reprimiendo y un tercio de los presos que tenemos son consecuencias o del tráfico o de cometer delitos para tener dinero para consumir droga. Todavía esto, lo prohibido, parece que ejerce una especie de atracción en el mundo juvenil inicial. Es como si trajera como un misterio. Y esto se hace más penoso, sencillamente. Por eso, no se desgarran compatriotas. No, México no es culposo. Esto está pasando por todos lados. La culpa de México es que vive al lado del gran mercado. Es aquello de Porfirio. Tan lejos de Dios y tan cerca. Y entonces el negocio está allá y ustedes ponen todo el costo y la lana queda en otro lado. Todavía para peor. Entonces, no se desgarran como sociedad. La cabeza clara. Esta es una batalla que nos obliga a revisarlo todo. 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 Porque hemos llevado un camino que nos da resultado. Recordemos lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos en la década del 30. Recordemos que pasa con todo lo prohibido. Tomemos un tema. El aborto. O la interrupción del embarazo. ¿Quién va a estar a favor de esto? ¿Quién va a estar a favor de esto? El aborto. Se sigue ejecutando por los caminos de la clandestinidad. Y las mujeres pobres quedan castigadas, laceradas. Muchas veces pierden la vida. Nos espantamos. Nos espantamos. Horriblemente. Sin darnos cuenta que este es un problema, que lo inevitable hay que organizarlo. Y nosotros tomamos ese camino hoy y hemos logrado que muchísimas pibas, muchas mujeres que están solas, porque los padres no las entienden, porque la madre no la entiende, porque... Por razones económicas, por lo que fuere, si las amparamos y las ayudamos, retroceden en su decisión. Y nos hacemos cargo de las consecuencias. Hay que combatir el mundo del prejuicio conservador, que quiere tapar las culpas escondiéndolas, poniéndolas abajo de la alfombra. Peor que la droga, que es un veneno, es el narcotráfico. Porque nos envenena el Estado, nos envenena la sociedad, nos envenena todo. Al fin y al cabo, si yo no tomo dos, tres whisky por día, bien no me van a hacer. Pero los aguanto. Pero si me tomo un litro, un litro y medio, me tienen que internar porque soy un alcohólico. Si algún sujeto quiere fumar, y cuando vamos al estadio centenario, al estadio de fútbol nuestro, es como un... aunque no fume, fumás. ¿Qué hacemos? Lo seguimos manteniendo ese mundo escondido, clandestino. No. Nosotros creemos que tenemos que aconsejar a la gente, no te dejes dominar por una decisión, combatirlo, pero proporcionarle legalmente una razón. Y si se quiere pasar de la raya a mi hijo, usted se tiene que internar. Pero lo sacamos del mundo clandestino y no se lo dejamos regalado al narcotráfico. Ese es el camino que intentamos. ¿Qué intentamos? Tiene muchas dificultades, no tengo más remedio que resumir. Pero esta política no es invento nuestro. Esta es la historia del Uruguay. Nosotros tuvimos gente que en 1910 y pico reconoció el divorcio por la voluntad de la mujer. Reconoció la prostitución y la organizó esa vieja profesión tan vieja como el mundo. Y todavía hay sociedades que no quieren ver lo que rompe los ojos por todos lados. Fue el país que nacionalizó la producción de alcohol de boca. Y durante 50, 60 años el único productor que había en el país de alcohol de boca era el Estado que lo cobraba más caro, la caña, la grapa, el whisky, el coñá. Y con eso atendía salud pública. No se le ocurrió prohibirlo. Y varias cosas por el estilo. Inventaron una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a mandar a las chicas a estudiar porque parecía que si las mujeres iban a estudiar iban a perder el amor al hogar, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de ocho horas. El reconocimiento abierto de los sindicatos. Definido como abogado de los pobres. Definido como abogado de los pobres. Y definido de la función del Estado. El Estado debe ser el escudo de los pobres. Ese es la raíz de una parte del Uruguay. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que repicar la actitud de pararnos frente a los problemas de la vida. Lo inevitable no se oculta. Se trata de organizar y mitigar las consecuencias más funestas que puede tener. No eludiendo el Estado la responsabilidad que tiene que tener. Estas cosas nos las arregla el mercado, pero hay un mercado de la droga. Y si al mercado de esa, la droga, con alto riesgo, le dejamos, lo dejamos suelto, está dispuesto a pagar el riesgo por la alta ganancia que tiene. Y con esa alta ganancia nos combate por todas partes. Hay que romperle ese mercado, dejarlo sin asunto. Y esto no equivale a difundir la droga. Por el contrario, hay que utilizar los recursos que produzca para utilizarlos y volverlos en campaña para descartar a la juventud que se pueda. Bueno, es un tema muy polémico, pero al fin y al cabo no vamos a recular. El tema hay que ponerlo arriba de la mesa en este continente que es el que paga las consecuencias más crudas. No me quiero pelear con mis compatriotas por una cuestión conceptual. Tampoco queremos hacer la hipocresía que está pasando en algunos lugares donde en nombre de la medicina, como medicamento, me cuelgan en un comercio toda una partida de recibo firmado por distintos doctores y yo entro y le digo, me duele la nuca o me duele la oreja o tengo un dolor acá, deme tanto de marihuana para uso medicinal y tome, sí señor. Todo el mundo sabe que es un tráfico legal descarado en lugar de llamarle a las cosas por su nombre. Bueno, puede ser que algún día tengamos la honradez de llamar a las cosas como son. Entonces, creo que vale la pena que públicamente estas cosas las discutamos y no nos matemos, no nos matemos, no vamos a combatir este flagelo a simple garrotazo, hay que usar un poco el valero, la cabeza, pensar y buscar otro camino. Y viva México y no se va a pulverizar México por esto. Porque tiene el tesoro de su pueblo y su tradición y su cultura. Por eso les agradezco este minuto de poder decir a rajatabla lo que uno piensa. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Señor Presidente, sin embargo en México vivimos un momento muy crítico y este tema es ineludible. Usted en algún momento dado declaró que habría que aclarar el caso igual a Yotzinapa, caiga quien caiga. ¿Qué hacemos, presidente? ¿Qué hacemos? Nos dice usted viva México, pero díganos por favor un poco también qué hacemos los mexicanos para superar este dolor y esta rabia. Con frecuencia hay quienes dicen que la exacerbación social, la violencia social no se justifica, pero se explica y se entiende a partir de un escenario de desigualdad que usted ya ha descrito también, de pobreza y de injusticia también, presidente. ¿Qué hacemos? Yo creo que acá hay dos caminos que ustedes irán devanando. Pero hay un camino de justicia, de la justicia esa que llamamos los hombres, hay un camino de investigación policial y a la corta o a la larga México lo va a encontrar. Es inevitable porque México es una sociedad relativamente moderna y muchísima gente tiene sentido de responsabilidad. pero hay otra que va más allá de esto, que es la cuestión de la igualdad y la cuestión de un país más inquitativo, el problema que tiene México y el problema que tenemos todos los latinoamericanos y que no debemos eludir. Y que si por un lado hay que aclarar y ver los responsables y las distintas responsabilidades de esto, las condiciones que hacen posible eso, es lo otro. Tampoco nos podemos refugiar en que esto no lo aclaramos en nombre de que el día que arreglemos la utopía de la igualdad estas cosas más nos van a pasar. No, no es tan idealista la cosa. A Dios rogando y con el mazo dando. Esto hay que aclararlo, pero nunca estará definitivo si tenemos una sociedad tan desigual. Y no es problema de México, es problema de todos los latinoamericanos. Esto hay que entenderlo. Siempre va a haber un margen de cosas inexplicables. Hasta en Suecia, en Noruega, agarraron unos fanáticos a tiro y eran unos muchachos que estaban un día de pines. ¿Recuerdan? Y uno dice, ¿y esto pasó en Suecia? Que parece el de Chao de la convivencia. Bueno, pero de todas maneras tenemos que apostar a ser algún día parecidos, parecidos en el reparto, en la equidad a países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca o como Nueva Zelanda, que problemas tienen. Pero Dios me libre. Al lado de lo que tenemos nosotros. A ver, presidente, sin embargo, yo creo que está usted siendo excesivamente modesto porque hace rato nos dijo, al menos así lo entendimos, que lo único que usted estaba haciendo era retomar esta avanzada de lo que podríamos llamar a una democracia social que en su país se da desde principios del siglo pasado. Sin embargo, usted ha hecho también sus propias cosas. Díganos, ¿cómo rayos ha logrado dejar a Uruguay como el país menos desigual de toda América Latina, con la tasa de desempleo más alta de su historia y con el 65% de aprobación popular para usted, a pesar de ser un incendiario de izquierda, un tupamaro? Sí, pero la gente no me votó ni me acompañó porque fui guerrillero, porque estuve preso por incendiario. No, me acompañó porque me preocupé por la comida de los pobres, por los problemas sociales que tiene, por la falta de techo, por las enfermedades, por las cataratas de los pobres que no se pueden operar. Por todo eso, no fue por la historia. Fue por la historieta. Vamos a entenderlo. Porque si no, los uruguayos serían esquizofrénicos. Y no son. Pero aquí entre nos nos queda un poquito de esa ilusión de aquellos tiempos de cuando se pensaba que se podía cambiar todo. Sí, pero la ilusión se reelabora. Era un mundo lleno de ilusiones. Pero qué pastillas nos comimos también. Qué ingenuidad. Creíamos en la dictadura del proletariado. Y nos salió una burocracia atroz. Que se acomodó hasta el ombligo. ¿Está? Pero no por eso cambiamos de vereda. Justamente, aquí está la cuestión. La chamboneamos por el sexo de idealismo. Pero en el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres. El sueño de una sociedad con clase. Está latente. Es posible. Y por él hay que vivir. Y empujar. Eso no quiere decir que tengamos el derecho a desentendernos de que el trabajador común y corriente tiene que pagar la luz, la comida, vivir, amparar a sus hijos. Porque si nos desentendemos de este hoy, vamos a ser filósofos charlatanes de boliche. Pero no cambiamos un carajo. Porque el que tiene la fuerza es la masa. Y si esa masa no le pone el hombro, no hay hombres geniales que cambien un carajo la historia. La historia la cambian los pueblos en su marcha fatigosa, dolorida. Y sin ellos, nada. En todo caso, los que estamos un poco en el candelero representamos un instante, pero pasamos. Y es bueno que no nos creamos que somos los hacedores de la historia. Somos la consecuencia de la historieta. Señor presidente Mújica, todos estamos muy conscientes de su intensísima jornada. El día de hoy va usted a Veracruz, a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Y he estado también muy consciente del tiempo que me dijeron de que disponíamos. Tres preguntas finales, muy rápido. ¿Cómo ha hecho usted para no volverse loco? Porque dicen que el poder enloquece, ¿no? Lo que pasa es que un poco loco fui toda mi vida. ¿Estaba usted vacunado entonces ya? Claro. Porque... No puede haber Quijote sin Sancho. Pero al final del cuento, Sancho Quijote. ¿Cómo aspiraría a ser su Sancho, eh? Es decir... La cuestión humana necesita fundamento, sentido común. Andar con las cosas concretas de los trancos que nos impone la vida. Pero la cuestión humana también tiene sueño, utopía, mirar más lejos. Compromiso con el porvenir. Esta es... Esta simbiosis es irrenunciable. Por eso cuando decimos un poco locos, un poco locos... Éramos un poco locos, nos metimos a cambiar el mundo... Nos salió baratísimo los que logramos sobrevivir. Porque ese es un pecado mortal. Estás condenado a entrar. Si lográs sobrevivir, es casi de milagro. ¿Cuánto? Dejaron el cuero. Pero... No hemos llegado a ninguna tierra prometida. Pero amamos esta llena de conflictos y de lío. La tierra prometida es esta y peleamos por esta. Por los que nos comprenden y por los que no nos comprenden. Porque, en definitiva, hemos aprendido esta hermosa lesión. No hay ningún premio al final del camino. El premio es el camino mismo. Vivir con intensidad. Penúltima, presidente. Usted termina su periodo de gobierno en tres meses más. Pero nosotros lo vemos muy fuerte y no quisiéramos que se tirara a descansar. La pregunta es si usted estaría dispuesto a asumir una suerte de liderazgo moral global y llevar su palabra por el mundo. Usted dice que son las masas las que cambian el destino. Pero, por lo menos, creo que muchos de aquí pensaremos que también nos hace falta de vez en cuando alguien que nos llame a cambiar el destino. Mi pregunta es esa. Yo estoy seguro que usted va a tener miles de solicitudes y la pregunta es si usted está dispuesto a hacer todavía esa tarea, ese trabajo. A ver. Yo soy militar, antes que nada soy luchador social desde que tenía 14, 15 años. Y ya no puedo cambiar. A esta altura no me voy a reformar. Es decir, voy a militar mientras los huesos me respondan. Voy a seguir militando. No sé en qué, pero voy a seguir militando. Porque para mí vivir es militar. Sencillamente. Ahora. Eso de verme de personaje por el mundo. Dando conferencias. Hasta con la amenaza de algún eventual caché que me animan por ahí. Presidente, es que ya es usted un rockstar. Y posando en los hoteles y todo. No la veo. Esa no la veo. No la veo. No la veo. Pero tengo amigos. Tengo muchos amigos. Soy bastante amigo de Lula. Otro viejo que se las trae. Y alguna u otra gente. Soy apasionado del encuentro de los latinoamericanos. Soy de los que define que pertenecemos a una patria grande que está por hacerse. Una patria común. Que al fin y al cabo tenemos más puntos en común. Que estamos multinacionales como China, que habla 40 idiomas distintos. O como la India. O como eso que está construyendo Europa con un pasado de guerra. Al fin y al cabo pensamos más o menos en castellano. Un poco deformado para un lado y para el otro. Pero nos entendemos en toda esta América. Porque el portugués es un castellano dulce. Si te lo hablan despacio. Lo vas agarrando. Y si tiene dulzura femenina, más. Entonces. Entonces. Tenemos esa identidad. Y tenemos otra identidad. La tradición cristiana y católica. Y lo dice un ateo. Admiro. Admiro. Por lo que nos dejó de común. La tradición cristiana en América. No porque sea perfecta, intocable ni nada de eso. Pero es un patrimonio común que tenemos. Que nos da un cierto de nosotros. Y si bien hay una iglesia abominable. Hay una iglesia. Corazón del pueblo. Dolorida. Centro de refugio. que fue parte de las luchas de nuestra independencia. Y de nuestra joleada revolucionaria. El ser ateo. El ser ateo no me justifica ser blasfemo. Y entonces. Yo pienso que a partir de eso. Y de la identidad de los pueblos indígenas. que están en nuestras entrañas. Esa ola mestiza. Que anda por la cordillera de los Andes. Esa otra América. Esa otra América. Esa que define que ser pobre es no tener comunidad. Esa que tiene otra comogonía. Es también parte de nuestra común identidad. Por eso. Hay que colocar en la pica en Flandes. Y yo sé que ustedes están cansamentados. O inconscientemente están en una historia de reconquista. De los territorios perdidos. Le han encomendado esa tarea de las mujeres. Que tienen muchos hijos. En todo. De poco los van a tapar de castellano. A los que te dije. Se van a tener que resignar a tener una nación bilingüe. Inapelablemente. Hay mucho que hacer por esta América. Por encontrarnos a nosotros mismos. Pero no nos olvidemos. Que hay que hacerlo en un momento. En que el mundo. Se está aglutinando en gigantescas unidades. Y a la hora de discutir. La organización del mundo. Atomizado en un montón de repúblicas. Marchamos el espiedo. Para ser fuerte. Los débiles se tienen que juntar. De alguna forma u otra. Y si no. No. Permaneceremos como una hojita al viento. Llevándonos de un lado para el otro. Yo creo que. Hay 50, 100 años de historia por delante en ese rumbo. Pero veremos. No voy a vivir tanto. No, para nada, señor presidente. Esperamos que nos dure muchísimo tiempo más. Mire, finalmente decirle que aquí en Guadalajara tuvimos una visita, una presencia inolvidable. La de Salvador Allende, que se nos quedó en el nombre del auditorio más importante de la Universidad de Guadalajara. No sé por qué se me ocurre que aquí podríamos tener un cierto objeto que nos recordara la presencia de usted hoy aquí y que a lo mejor todos podríamos cooperarnos para hacernos de ese objeto. Mire, presidente, aquí en México cuando queremos comprar algo, tenemos una costumbre, una frase, que es lo menos, lo menos, lo menos. A ver, lo menos, lo menos, lo menos, cuánto por su bocho, por su fusca, señor presidente. Y nos cooperamos todos. Déjenoslo aquí. ¿A poco no se cooperan todos? Querido mexicano, andamos en el mismo barco. No vamos a juntar el millón de dólares, no sé, que le ofrecía el jeque árabe, señor presidente, pero bueno. No se preocupe, los fierros no tienen sensibilidad. No se preocupe. Tengo un dolor en mi corazón. Estoy extrañando a mi perrita de tres patas. Que tiene tres patitas, nada más. Sí. Le estoy extrañando a los mismos. Porque soy como cualquier hijo vecino. Y estoy deseando volver a mi rancho. Por mi vieja. Y por la perrita. Porque son cosas chicas para el mundo, pero grandes para uno. Y el día que los encuentre tendrá muchos otros que están olvidados. Señor presidente Mójica, intentaré sintetizar en muy pocas palabras. Gracias por estar aquí, gracias por ofrecernos más que una conferencia a todos nosotros, un momento imborrable y una experiencia de vida maravillosa, habiéndolo tenido aquí. Gracias, presidente Mójica. Muchas gracias a ustedes y hay mucha gente joven. Como veterano, como viejo, un pequeño consejo al cual no le van a dar pelota, como corresponde. Pero que entre por un oído. La vida nos puede hacer muchas trampas, muchos porrazos. Perdemos, podemos perder mil veces en el laburo, en el amor, en la lucha social. Pero siempre, si buscamos, tenemos fuerza para volvernos a levantar y volver a empezar. Lo más lindo del día es que amanece. Es que amanece. Siempre está amaneciendo después que pasó la noche. No lo olviden, muchachos. Y recuerden que los únicos derrotados son los que dejan de luchar. Sobre todo, muchísimas gracias, señor presidente.